www.youtube.com Regata la loca, me la lloro pa' cualquiera Dale pollo, vení Te dije que no miras así malviado ¿Qué le compramo? No sé, cualquier cosa Está buena, ¿no? Buena es la que tejí... ya ya No me cuesta el cagos Sí, qué sé yo Algo más ¿Dónde está el librito, qué sé yo? ¿Esto no está medio paritela? No, te voy a apretar que me doy la abuela, no rompa. ¡Hola! ¿Me podés ir a empezar a ver? 60. Listo. Esta la tenemos en oferta, así que creo que está... Sí, 30. Ah... ¿Cuánto? 90. Con la camiseta jugaba, en los 90 a mi ex novia. Jugaba en Peñarol. Yo 17. Pero terminamos porque... en la media de colegio. Y todo eso. ¿Y antes de eso, allá? ¿Está? ¿El cuadro? No. ¿Verdad? ¿Los encendedores? No, no. La botella de whisky. La botella de whisky. ¿Cuántos años tenés? 17. No te voy a vender una botella de whisky. ¿Cómo cortás la cara, ah? No. Se está viendo el lugar. No. No. ¿Sabés qué? No, mamá. Lo trafico con regatas. Casatena, ¿verdad? No, pará, pará. ¿Sabés qué es la mierda? No, pará. Disculpame, la menor. Pasa que están viendo unas vidas ahí, media quemadas. No sé qué pasa. No les cortes, tranquilo. Me imagino. Me imagino que está quemada. ¿Y vos qué tenés ahí atrás? Disculpame.